Este audiolibro ha sido editado y grabado por Audiolibros en Español Latino. El Matadero por Esteban Echeverría A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el Arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes, como acostumbraban a ser los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso. Diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo de 1830 y... Estábamos a más en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la iglesia, adoptando el precepto de Picteto, substine, obstine, sufre, abstente, ordena vigilia y abstinencia en los estómagos de los fieles, a causa de que la carne es pecaminosa, y como dice el proverbio, busca la carne. Y como la iglesia tiene ab initio, y por delegación directa de Dios el imperio inmaterial sobre las conciencias y estómagos, que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que ve de lo malo. Los abastecedores, por otra parte, buenos federales y por lo mismo buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamientos, solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos dispensados de la abstinencia por la bula. Y no con el ánimo de que se arten algunos erejotes, que no faltan, dispuestos siempre a violar los mandamientos carnificinos de la iglesia y a contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Sucedió pues en aquel tiempo una lluvia muy copiosa. Los caminos se anegaron, los pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida de la ciudad rebosaban en acuoso barro. Una tremenda avenida se precipitó de repente por el riachuelo de Barrancas y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de las Barrancas del Alto. El Plata, creciendo embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas sobre campos, terreplenes, arboledas, caceríos y extenderse como un lago inmenso por todas las bajas tierras. La ciudad circunvalada del norte al este por una cintura de agua y barro y al sur por un piélago blanquecino, en cuya superficie flotaban a la aventura algunos barquichuelos y negreaban las chimeneas y las copas de los árboles. Echaba desde sus torres y barrancas atónitas miradas al horizonte, como implorando misericordia al Altísimo. Parecía el amago de un nuevo diluvio. Los beatos y beatas gimoteaban haciendo novenarios y continuas plegarias. Los predicadores atronaban el templo y hacían crujir el púlpito a puñetazos. Es el día del juicio, decían. El fin del mundo está por venir. La cólera divina, rebosando, se derrama en inundación. ¡Ay de vosotros, pecadores! ¡Ay de vosotros, unitarios impíos que os mofáis de la iglesia, de los santos, y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor! ¡Ay de vosotros, y no imploráis misericordia al pie de los altares! Llegará la hora tremenda del vano crujir de dientes, de las frenéticas imprecaciones. Vuestra impiedad, vuestras herejías, vuestras blasfemias, vuestros crímenes horrendos han traído sobre nuestra tierra las plagas del Señor. La justicia y el Dios de la federación os declarará malditos. Las pobres mujeres salían sin aliento, anonadadas del templo, echando, como era natural, la culpa de aquella calamidad a los unitarios. Continuaba, sin embargo, lloviendo a cántaros, y la inundación crecía acreditando el pronóstico de los predicadores. Las campanas comenzaron a tocar rogativas por orden del muy católico restaurador, quien parece no las tenía todas consigo. Los libertinos, los incrédulos, es decir, los unitarios, empezaron a amedrentarse al ver tanta cara compungida, oír tanta bataola de imprecaciones. Se hablaba ya, como de cosa resuelta, de una procesión en que debía ir toda la población descalza y a cráneo descubierto, acompañando al Altísimo, llevado bajo palio por el obispo, hasta la barranca de Balcarce, donde millares de voces conjurando al demonio unitario debían implorar la misericordia divina. Feliz, o mejor, desgraciadamente, pues la cosa habría sido de verse, no tuvo efecto la ceremonia, porque bajando el plata, la inundación se fue poco a poco escurriendo en su inmenso lecho sin necesidad de conjuro ni plegarias. Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo quince días el matadero de la convalescencia sin ver una sola cabeza vacuna, y que en uno o dos, todos los bueyes de quinteros y aguateros se consumieron en el abasto de la ciudad. Los pobres niños y enfermos se alimentaban con huevos y gallinas, los gringos y erejotes bramaban por el beefsteak y el asado. La abstinencia de carne era general en el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la iglesia, y así fue que llovieron sobre él millones y millones de indulgencias plenarias. Las gallinas se pusieron a seis pesos, y los huevos a cuatro reales, y el pescado, carísimo. No hubo en aquellos días cuaresmales promiscuaciones ni excesos de gula, pero en cambio se fueron derechas al cielo innumerables ánimas, y acontecieron cosas que parecen soñadas. No quedó en el matadero ni un solo ratón de muchos millares que allí tenían albergue. Todos murieron, o de hambre, o agotados en sus cuevas por la incesante lluvia. Multitud de negras rebusconas de achuras, como los caranchos de presa, se desbordaron por la ciudad como otras tantas arpías prontas a devorar cuanto hallaban comible. Las gaviotas y los perros, inseparables rivales suyos en el matadero, emigraron en busca de alimento animal. Porción de viejos achacosos cayeron en consunción por falta de nutritivo caldo. Pero lo más notable que sucedió fue el fallecimiento casi repentino de unos cuantos gringos herejes, que cometieron el desacato de darse un hartazgo de chorizos de Extremadura, jamón y bacalado, y se fueron al otro mundo a pagar el pecado cometido por tan abominable promiscuación. Algunos médicos opinaron que si la carencia de carne continuaba, medio pueblo caería en síncope por estar los estómagos acostumbrados a su corroborante jugo. Y era de notar el contraste entre estos tristes pronósticos de la ciencia y los anatemas lanzados desde el púlpito por los reverendos padres, contra toda clase de nutrición animal y de promiscuación en aquellos días destinados por la iglesia al ayuno y la penitencia. Se originó de aquí una especie de guerra intestina, entre los estómagos y las conciencias, atizada por el inexorable apetito y las no menos inexorables vociferaciones de los ministros de la iglesia, quienes, como es su deber, no transigen con vicio alguno que tiende a relajar las costumbres católicas, a los que se agregaba el estado de flatulencia intestinal de los habitantes, producido por el pescado y los porotos, y otros alimentos algo indigestivos. Esta guerra se manifestaba por sollozos y gritos descompasados en la peroración de los sermones y por rumores y estruendos subitáneos en las casas y las calles de la ciudad o donde quiera concurría gente. Alármose un tanto el gobierno, tan paternal como previsor del restaurador, creyendo aquellos tumultos de origen revolucionario y atribuyéndolos a los mismos salvajes unitarios, cuyas impiedades, según los predicadores federales, habían traído sobre el país la inundación de la cólera divina. Tomó activas providencias, desparramó sus esbirros por la población y, por último, bien informado, promulgó un decreto tranquilizador de las conciencias y de los estómagos, encabezado por un considerando muy sabio y piadoso, para que a todo trance y arremetimiento por agua y lodo se trajera ganado a los corrales. En efecto, al 16º día de la carestía, víspera del Día de Dolores, entró a nado por el matadero del alto una tropa de 50 novillos gordos, cosa poca, por cierto, para una población acostumbrada a consumir diariamente de 250 a 300 y cuya tercera parte, al menos, gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a las leyes inviolables y que la iglesia tenga la llave de los estómagos. Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo y que la iglesia tiene el poder de conjurarlo. El caso es reducir al hombre una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la iglesia y el gobierno. Quizá llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo, sin permiso de autoridad competente. Así era, poco más o menos, en los felices tiempos de nuestros beatos abuelos, que por desgracia vino a turbar la revolución de mayo. Sea como fuera, a la noticia de la providencia gubernativa, los corrales del alto se llenaron, a pesar del barro, de carniceros, achuradores y curiosos, quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los 50 novillos destinados al matadero. Chica pero gorda, exclamaban. ¡Viva la federación! ¡Viva el restaurador! Porque han de saber los lectores que en aquel tiempo la federación estaba en todas partes, hasta entre las inmundicias del matadero y no había fiesta sin restaurador, como no hay sermón sin San Agustín. Cuentan que al oír tan desaforados gritos, las últimas ratas que agonizaban de hambre en sus cuevas, se reanimaron y echaron a correr desatentas, conociendo que volvían a aquellos lugares la acostumbrada alegría y la algaranza precursora de abundancia. El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al restaurador, hombre muy amigo del asado. Una comisión de carniceros marchó a ofrecérselo a nombre de los federales del matadero, manifestándole, en voce, su agradecimiento por la acertada providencia del gobierno, su adhesión ilimitada al restaurador y su odio entrañable a los salvajes unitarios, enemigos de Dios y de los hombres. El restaurador contestó a la arenga, reenforzando sobre el mismo tema, y concluyó la ceremonia con los correspondientes vivas y vociferaciones de los espectadores y actores. Es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de su ilustrísima para no abstenerse de carne, porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en un día santo. Siguió la matanza, y en un cuarto de hora, 49 novillos se hallaban tendidos en la playa del matadero, desollados unos, los otros por desollar. El espectáculo que ofrecía entonces era animoso y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del río de la plata. Pero para que el lector pueda percibirlo a un golpe de ojo, es preciso hacer un croquis de la localidad. El matadero de la convalescencia, o alto, cito en las quintas del sur de la ciudad, es una gran playa en forma rectangular, colocada al extremo de dos calles, una de las cuales allí se termina y la otra se prolonga hacia el este. Está cortada por un zanjón labrado por la corriente de las aguas fluviales, en cuyos bordes laterales se muestran innumerables cuevas de ratones, y cuyo cauce recoge, en tiempo de lluvia, toda la sangrasa seca o reciente del matadero. En la junción del ángulo recto, hacia el oeste, está lo que llaman la casilla, edificio bajo, de tres piezas de media agua, con corredor al frente que da la calle, y palenque para atar caballos, a cuya espalda se notan varios corrales de palo a pique, teñan Dubái, con sus fornidas puertas para encerrar el ganado. Estos corrales son en tiempo de invierno, un verdadero lodazal en el cual los animales apeñuscados se hunden hasta el encuentro, y quedan como pegados y casi sin movimiento. En la casilla se hace la recaudación del impuesto de corrales, se cobran las multas por violación de reglamentos y se siente el juez del matadero, personaje importante, cautillo de los carniceros, y que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república por delegación del restaurador. Fácil es calcular qué clase de hombre se requiere para el desempeño de semejante cargo. La casilla, por otra parte, es un edificio tan ruin y pequeño que nadie lo notaría en los corrales, a no estar asociado su nombre al del terrible juez, y al no resaltar sobre su blanca cintura los siguientes letreros rojos. Viva la federación, viva el restaurador y la heroína Doña Encarnación Escurra. Mueran los salvajes unitarios, símbolos de la fe política y religiosa de la gente del matadero. Pero algunos lectores no sabrán que tal heroína es la difunta esposa del restaurador, patrona muy querida de los carniceros, quienes ya muerta la veneraban como viva por sus virtudes cristianas y su federal heroísmo en la revolución contra Valcarce. Es el caso que en un aniversario de aquella memorable hazaña de la mazorca, los carniceros festejaron con un espléndido banquete en la casilla a la heroína, banquete a que concurrió su hija y otras señoras federales, y que allí, en presencia de un gran concurso, ofreció a los señores carniceros en un solemne brindis su federal patrocinio, por cuyo motivo ellos la proclamaron entusiastamente patrona del matadero, estampando su nombre en las paredes de la casilla, donde se estará hasta que lo borre la mano del tiempo. La perspectiva del matadero a la distancia es grotesca, llena de animación. 49 reces estaban tendidas sobre sus cueros, y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo regado con sangre de sus arterias. En torno de cada rec res resaltaba un grupo de figuras humanas de test y raza distintas. La figura más prominente de cada grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa, chiripá y rostros embadurnados de sangre. A sus espaldas se rebullían, caracoleando y siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las arpías de la fábula, y entremezclados con ella, algunos enormes mastines olfateaban, gruñían o se daban tarascones por la presa. Cuarenta y tantas carretas toldadas con negruzco y pelado cuero se escalonaban irregularmente a lo largo de la playa, y algunos jinetes, con el poncho calado y el lazo prendido al tiento, cruzaban por entre ellas al tranco o reclinado sobre uno de aquellos animados grupos, al paso que más arriba, en el aire, un enjambre de gaviotas blanqueazules se había vuelto de la emigración al olor de carne. Revoloteaban cubriendo con un distonante grasnido todos los ruidos y voces del matadero, y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería. Esto se notaba al principio de la matanza. Pero a medida que adelantaba, la perspectiva variaba. Los grupos se deshacían, venían a formarse tomando diversas actitudes y se desparramaban corriendo como si en medio de ellos cayese alguna bala perdida o asomase la quijada de algún encolerizado mastín. Esto era, que interina el carnicero en un grupo descuartizado a golpe de hacha, colgaba en otro los cuartos en los ganchos a su carreta, despechejaba en este, sacaba el cebo en aquel, de entre la chusma que ojeaba y aguardaba la presa de achura, salía de cuando en cuando una mugrienta mano a dar un tarascón con el cuchillo al cebo o a los cuartos de la res, lo que originaba gritos y explosión de cólera del carnicero y el continuo hervidero de los grupos, dichos y gritería descompasada de los muchachos. Ahí se mete el cebo en las tetas la tía, gritaba uno. Aquel lo escondió en el alzapón, replicaba la negra. ¡Che, negra bruja, salí de aquí antes de que te pegue un tajo! exclamaba el carnicero. ¿Qué le hago, Ño Juan? No será malo, yo no quiero sino la panza y las tripas. Son para esa bruja, alam. ¡A la bruja, a la bruja! repitieron los muchachos. Se lleva la riñonada y el tongorí. Y cayeron sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. Hacia otra parte, entre tanto, dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal. Allá una mulata se alejaba con un ovillo de tripas y resbalando de repente sobre un charco de sangre, caía plomo, cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. Acu ya se veían acurrucadas en hilera 400 negras destejiendo sobre las faldas el ovillo y arrancando uno a uno los cebitos que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en la tripa como rezagados. Al paso que otras vaciaban panzas y vejigas y las henchían de aire de sus pulmones para depositar en ellas. Luego de secas, la anchura. Varios muchachos, gambeteando a pie y a caballo, se daban de vejigazos o se tiraban bolas de carne. Desparramando con ellas hizo alcazara la nube de gaviotas que columpiándose en el aire celebraban chillando la matanza. Oías a menudo, a pesar del peto del restaurador y de la santidad del día, palabras inmundas y obscenas, posiferaciones preñadas de todo el cinismo bestial que caracterizaban a la chusma de nuestros mataderos, con las cuales no quiero regalar a los lectores. De repente caía un bofe sangriento sobre la cabeza de alguno, que de allí pasaba la de otro, hasta que algún deforme mastín lo hacía buena presa, y una cuadrilla de otros, por si estrujo o no estrujo, armaba una tremenda de gruñidos y mordiscones. Alguna tía vieja salía furiosa en persecución de algún muchacho, que le había embadurnado el rostro con sangre, y acudiendo a sus gritos y puteadas, los compañeros del rapaz la rodeaban y asusaban con los perros al toro, y llovían sobre ella soquetes de carne, bolas de estiércol, con groseras carcajadas y gritos frecuentes, hasta que el juez mandaba restablecer el orden y despejar el campo. Por un lado, dos muchachos se adiestraban en el manejo del cuchillo tirándose horrendos tajos y reveses. Por otro, cuatro ya adolescentes, ventilaban a cuchilladas el derecho una tripa gorda y un mondongo que habían robado un carnicero. Y no de ellos distante, porción de perros, flacos ya de forzosa abstinencia, empleaban el mismo medio para saber quién se llevaría un hígado envuelto en barro. Simulacro en pequeño era este del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. En fin, la escena que se representaba en el matadero era para vista, no para escrita. Un animal había quedado en los corrales de corta y ancha cerviz, de mirar fiero, sobre cuyos órganos genitales no estaban conformes los pareceres, porque tenía apariencias de toro y de novillo. Llególe su hora. Dos enlazadores a caballo penetraron al corral, en cuyo contorno hervía la chusma a pie, a caballo y horquetada sobre sus nudosos palos. Formaban en la puerta el más grotesco y sobresalente grupo, varios pialadores y enlazadores de a pie, con el brazo desnudo y armados del certero lazo, la cabeza cubierta con un pañuelo punzó y chaleco y chiripa colorados, teniendo a sus espaldas varios jinetes y espectadores de ojo escrutador y anhelante. El animal prendido ya al lazo por las astas, bramaba echando espuma, furibundo, y no había demonio que lo hiciera salir del pegajoso barro donde estaba como clavado, y era imposible pialarlo. Gritábanlo, lo asusaban en vano con las mantas y pañuelos los muchachos prendidos sobre las horquetas del corral, y era de oír la disonante batabola de silbidos, palmadas y voces tiples y roncas que se desprendían de aquella singular orquesta. Los dicharachos, las exclamaciones chistosas y obscenas rondaban de boca en boca, y cada cual hacía alarde espontáneamente de su ingenio y de su agudeza, excitado por el espectáculo o picado por el aguijón de alguna lengua locuaz. ¡Hijo de p... en el toro! ¡Al diablo de los torunos del azul! ¡Vaya el tropero que nos da gato por liebre! ¡Si es novillo! ¿No está viendo que es toro viejo? ¡Como toro le ha de quedar! ¡Muéstremelos! ¡Si le parece! ¡Ahí los tiene entre las piernas! ¿No los ve amigo más grandes que la cabeza de un castaño o se ha quedado ciego en el camino? ¡Su madre sería la ciega! ¡Pues qué tal hijo ha parido! ¿No ve que todo ese bulto es barro? ¡Es emperrado y arisco como un unitario! Y al oír esta mágica palabra, todos a una voz exclamaron. ¡Mueran los salvajes unitarios! ¡Para el tuerto los... ¡Sí! ¡Para el tuerto que es hombre de... ¡Para pelear con los unitarios! ¡El mata hambre a mata siete! ¡Degollador de unitarios! ¡Viva mata siete! ¡A mata siete el mata hambre! ¡Allá va! ¡Gritó una voz ronca interrumpiendo aquellos desahogos de la cobardía feroz. ¡Allá va el toro! ¡Alerta! ¡Guárdalos de la puerta! ¡Allá va furioso como un demonio! Y en efecto, el animal acosado por los gritos y sobre todo por dos picanas agudas que le poleaban la cola, sintiendo flojo el lazo, arremetió bufando a la puerta, lanzando entre ambos lados una rojiza y fosfórica mirada. Diole el tirón el enlazador sentando su caballo. Desprendió el lazo de la asta, crujió por el aire un áspero zumbido y al mismo tiempo se vio rodar desde lo alto de una horqueta del corral, como si un golpe de hacha lo hubiese dividido a Cercén, una cabeza de niño, cuyo tronco permaneció inmóvil sobre su caballo de palo, lanzando por cada arteria un largo chorro de sangre. ¡Se cortó el lazo! Gritaron unos. ¡Allá va el toro! Pero otros, deslumbrados y atónitos, guardaron silencio porque todo fue como un relámpago. Desparramos un tanto el grupo de la puerta. Una parte se agolpó sobre la cabeza y el cadáver palpitante del muchacho degollado por el lazo, manifestando horror en su atónito semblante. Y la otra parte, compuesta de jinetes que no vieron la catástrofe, se escurrió en distintas direcciones en pos del toro, vociferando y gritando. ¡Allá va el toro! ¡Atajen! ¡Guarda! ¡Enlaza, siete pelos! ¡Que te agarra, botija! ¡Va furioso! ¡No se le pongan delante! ¡Ataja! ¡Ataja, morado! ¡Dale espuela al mancarrón! ¡Ya se metió en la calle sola! ¡Que lo ataje el diablo! El tropel y vociferio era infernal. Unas cuantas negras achuradoras, sentadas en hilera al borde del zanjón, oyendo el tumulto, se acogieron y agazaparon entre las panzas y tripas que desenredaban y desbanaban con la paciencia de Penélope, lo que sin duda la salvó, porque el animal lanzó al mirarlas un bufido aterrador, dio un brinco sesgado y siguió adelante perseguido por los jinetes. Cuentan que una de ellas se fue de cámaras, otra rezó salves en dos minutos, y dos prometieron a San Benito no volver jamás a aquellos malditos corrales y abandonar el oficio de achuradoras. No se sabe si cumplieron las promesas. El toro, entre tanto, tomó hacia la ciudad por una larga y angosta calle, que parte de la punta más aguda del rectángulo anteriormente descrito, calle encerrada por una zanja y un cerco de tunas, que llaman sola por no tener más de dos casas laterales. Y en cuyo aposado centro había un profundo pantano que tomaba de zanja a zanja. Cierto inglés, de vuelta de su saladero, badeaba este pantano a la sazón, paso a paso en un caballo algo arisco, y sin duda iba tan absorto en sus cálculos que no oyó el tropel de jinetes ni la gritería, sino cuando el toro arremetía al pantano. Azorose de repente su caballo dando un brinco al sesgo y echó a correr dejando al pobre hombre hundido media vara en el fango. Este accidente, sin embargo, no detuvo ni refrenó la carrera de los perseguidores del toro, antes al contrario, soltando carcajadas sarcásticas. ¡Se moló el gringo! ¡Levántate, gringo! Exclamaron y cruzaron el pantano, amasando con barro bajo las patas de sus caballos su miserable cuerpo. Salió el gringo como pudo después a la orilla, más con la apariencia de un demonio tostado por las llamas del infierno que de un hombre blanco pelirrubio. Más adelante, al grito de ¡Al toro! ¡Al toro! Cuatro negras achuradoras que se retiraban con su presa se zambulleron en la zanja llena de agua, único refugio que les quedaba. El animal, entre tanto, después de haber corrido unas 20 cuadras en distintas direcciones, azorando con su presencia todo viviente, se metió en la tranquera de una quinta donde halló su perdición. Aunque cansado, manifestaba bríos y colérico seño, pero rodeábalo una zanja profunda y un tupido cerco de pitas, y no había escape. Juntaronse luego sus perseguidores que se hallaban desbandados, y resolvieron llevarlo en un señuelo de bueyes para que expiase su atentado en el lugar mismo donde lo había cometido. Una hora después de su fuga, el toro estaba otra vez en el matadero, donde la poca chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías. La aventura del gringo en el pantano excitaba principalmente la risa y el sarcasmo. Del niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre. Su cadáver estaba en el cementerio. Enlazaron muy luego por las astas al animal que brincaba haciendo hincapié y lanzando roncos bramidos. Echáronle uno, dos, tres viales, pero infructuosos. Al cuarto quedó prendido de una pata. Su brío y su furia redoblaron. Su lengua, estirándose convulsiva, arrojaba espuma. Su nariz humo. Sus ojos miradas encendidas. ¡Desjarreten ese animal! Exclamó una voz imperiosa. Matasiete se tiró al punto del caballo, cortándole el carrón de una cuchillada y gambeteando en torno de él con su enorme daga en mano. Se le hundió al cabo hasta el puño en la garganta, mostrándola enseguida humeante y roja a los espectadores. Brotó un torrente de la herida. Exhaló algunos bramidos roncos. Vaciló y cayó el soberbia animal entre los gritos de la chusma, que proclamaba Matasiete vencedor y le adjudicaba un premio al matahambre. Matasiete extendió como orgulloso por segunda vez el brazo y el cuchillo ensangrentado, y se agachó a desollarle con otros compañeros. Faltaba que resolver la duda sobre los órganos genitales del muerto clasificado provisionalmente de toro por su indomable fiereza. Pero estaban todos tan fatigados de la larga tarea que la echaron por lo pronto en el olvido. Más de repente una voz ruda exclamó, ¡Aquí están los huevos! Sacando de la averija del animal y mostrando a los espectadores sus dos enormes testículos, signo inequívoco de su dignidad de toro. La risa y la charla fue grande. Todos los incidentes desgraciados pudieron fácilmente explicarse. Un toro en el matadero era cosa muy rara y aún vedada. Aquel, según reglas de buena policía, debió arrojarse a los perros. Pero había tanta escasez de carne y tantos hambrientos en la población que el señor juez tuvo a bien hacer ojo lerdo. En dos por tres estuvo desollado, descuartizado y colgado en la carreta el maldito toro. Matasiete colocó el matahambre bajo el pellón de su recado y se preparaba a partir. La matanza estaba concluida a las doce y la poca chusma que había presenciado hasta el fin se retiraba en grupos de a pie y de a caballo o tirando a la cincha algunas carretas cargadas de carne. Más de repente la ronca voz de un carnicero gritó ¡Ahí viene un unitario! Y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión súbita. ¿No le ven la patilla en forma de U? No trae divisa en el fraque ni luto en el sombrero. ¡Perro unitario! ¡Es un cajetilla! ¡Monta en silla como los gringos! ¡La mazorca con él! ¡La tijera! ¡Es preciso sobarlo! ¡Trae pistolas por pintar! ¡Todos estos cajetillas unitarios son pintores como el diablo! ¿A qué no te animas, Matasiete? ¡A que sí! Matasiete era un hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencias, de agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo, no hablaba y obraba. Lo habían picado. Prendió la espuela a su caballo y se lanzó a bridas sueltas al encuentro del unitario. Este era un joven como de 25 años, de gallarda y bien puesta persona, que mientras salían en borbotón de aquellas desaporadas bocas las anteriores exclamaciones, trotaba hacia barrancas, muy ajeno de temer peligro alguno, notando en pero las significativas miradas de aquel grupo de dogos de matadero, echa maquinalmente la diestra sobre la pistola de su silla inglesa, cuando una pechada al sesgo del caballo de Matasiete lo arroja de los lomos del suyo tendiéndolo a la distancia boca arriba y sin movimiento alguno. —¡Viva Matasiete! —exclamó toda aquella chusma cayendo en tropel sobre la víctima, como los caranchos rapales sobre la osamenta de un buey devorado por el tigre. Atolondrado todavía el joven, fue lanzando una mirada de fuego sobre aquellos hombres feroces, hacia su caballo, que permanecía inmóvil, no muy distante a buscar en sus pistolas el desagravió y la venganza. Matasiete, dando un salto, le saltó al encuentro, y con fornido brazo, haciéndolo de la corbata, lo tendió en el suelo, tirando al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándola a su garganta. Una tremenda carcajada y un nuevo viva estentorio volvió a vitorearlo. —¡Qué nobleza de alma! ¡Qué bravura en los federales! Siempre en pandilla cayendo como buitre sobre la víctima inerte. —¡Degüéllalo, Matasiete! Quiso sacar las pistolas. ¡Degüéllalo como al toro! —¡Vícaro unitario! Es preciso tuzarlo. —¡Tiene buen pescueso para el violín! —¡Tócale el violín! —¡Mejor es la resbalosa! —¡Probemos! —¡Dijo Matasiete! Y empezó sonriendo a pasar el filo de su daga por la garganta del caído, mientras con la rodilla izquierda le comprimía el pecho y con la siniestra mano le sujetaba los cabellos. —¡No! ¡No lo adegüéllen! —exclamó de lejos la imponente voz del juez del matadero, que se acercaba a caballo. —¡A la casilla con él! ¡A la casilla! ¡Preparen la mazorca y las tijeras! ¡Mueran los salvajes unitarios! ¡Viva el restaurador de las leyes! —¡Viva Matasiete! —¡Viva! ¡Mueran! ¡Vivan! Repitieron en coro los espectadores, y atándole codo con codo, entre moquetes y tirones, entre vociferaciones e injurias, arrastraron al infeliz joven al banco del tormento como los ayones al Cristo. —La sala de la casilla tenía en su centro una gran difornida mesa, de la cual no salían los vasos de bebida y los naipes, sino para dar lugar a las ejecuciones y torturas de los ayones federales del matadero. —Notábase además en un rincón otra mesa chica, con recado de escribir y un cuaderno de apuntes y porción de sillas, entre las que resaltaba un sillón de brazos destinado para el juez. Un hombre, soldado en apariencia, sentado en una de ellas, cantaba el son de la guitarra, la resbalosa. Donada inmensa popularidad entre los federales, cuando la chusma, llegando en tropel al corredor de la casilla, lanzó empeñones al joven unitario hacia el centro de la sala. —¡A ti te toca la resbalosa! —gritó uno. —¡Encomienda tu alma al diablo! —Está furioso como un toro montaraz. —Ya le amansará el palo. —Es preciso sobarlo. —Por ahora, verga y tijera. —Si no la vela, mejor será la mazorca. —¡Silencio y sentarse! —exclamó el juez, dejándose caer sobre su sillón. Todos obedecieron, mientras el joven, de pie, encarando al juez, exclamó con voz preñada de indignación. —¡Infames ayones! ¿Qué intentan hacer de mí? —¡Calma! —dijo sonriendo el juez. —No hay que encolerizarse, ya lo verás. El joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera. Todo su cuerpo parecía estar en convulsión. Su pálido y amoratado rostro, su voz, su labio trémulo, mostraban el movimiento convulsivo de su corazón, la agitación de sus nervios. Sus ojos de fuego parecían salirse de las órbitas. Su negro y lacio cabello se levantaba erizado. Su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y la respiración anhelante de sus pulmones. —¿Tiemblas? —le dijo el juez. —De rabia, porque no puedo sofocarte entre mis brazos. —¿Tendrías fuerzas y valor para eso? —Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame. —A ver las tijeras de tusar mi caballo. —Túsenlo a la federala. Dos hombres la hicieron, uno de la ligadura del brazo, otro de la cabeza, y en un minuto cortáronle la patilla que poblaba toda su barba por bajo, con risa estrepitosa de sus espectadores. —A ver —dijo el juez. —Un vaso de agua para que se refresque. —Uno de y él te haría yo beber, infame. Un negro petiso puso Sele al punto delante con un vaso de agua en la mano, diole el joven un puntapié en el brazo, y el vaso fue a estrellarse en el techo, salpicando el asombrado rostro de los espectadores. —Este es incorregible. —Ya lo domaremos. —¡Silencio! —dijo el juez. —Ya está afeitado a la federala, solo le falta el bigote. Cuidado con olvidarlo, ahora vamos a cuentas. —¿Por qué no traes divisa? —Porque no quiero. —No sabes lo que manda el restaurador. —La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. —A los libres se les hace llevar a la fuerza. —Sí, la fuerza y la violencia bestial. Esas son vuestras armas, infames. El lobo, el tigre, la pantera también son fuertes como vosotros. Deberías andar como ellos en cuatro patas. —¿No temes que el tigre te despedace? —Lo prefiero. —A que, maniatado, me arranquen como el cuervo, una a una las entrañas. —¿Por qué no llevas luto en el sombrero por la heroína? —Porque lo llevo en el corazón por la patria. La patria que vosotros habéis asesinado, infames. —No sabes que así lo dispuso el restaurador. —Lo dispusisteis vosotros, esclavos, para alinsogiar el orgullo de vuestro señor y tributarle vasallaje infame. —Insolente, te has embravecido mucho, te haré cortar las lenguas y chistas. Abajo los calzones a ese cajetilla y a nalga pelada de enleverga, bien atado sobre la mesa. —Cuatro sallones salpicados de sangre suspendieron al joven y lo ataron largo a largo sobre la mesa comprimiéndole todos sus miembros. —Primero degollarme que desnudarme, infame canalla. —Atáronle un pañuelo por la boca y empezaron a tironear sus vestidos. —Encogías el joven, pateaba, hacía rechinar los dientes. —Tomaban ahora sus miembros la flexibilidad del junco. —Hora la dureza del fierro y su espina dorsal era el eje de un movimiento parecido al de la serpiente. —Cotas de sudor fluían por su rostro, grandes como perlas. —Echaba fuego sus pupilas, su boca espuma y las venas de su cuello y frente enegreaban en relieve sobre su blanco cutis, como si estuvieran repletas de sangre. —En un momento liaron sus piernas en ángulo a los cuatro pies de la mesa, volcando su cuerpo boca abajo. —Era preciso hacer igual operación con las manos, para lo cual soltaron las ataduras que las comprimían por la espalda. —Sintiéndolas libres, el joven, por un movimiento brusco en el cual pareció agotarse toda su fuerza y vitalidad, se incorporó primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas y se desplomó al momento, murmurando. —Primero degollarme que desnudarme. —Sus fuerzas se habían agotado. Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del joven, y extendiéndose empezó a caer a chorros por entre ambos lados de la mesa. Los sallones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. —Reventó de rabia el salvaje unitario —dijo uno. —Tenía un río de sangre en las venas —articuló otro. —Pobre diablo, queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio —exclamó el juez frunciendo el seño de tigre. —Es preciso dar parte. Desátenlo y vamos. Verificaron la orden. Echaron llave a la puerta y en un momento se le escurrió la chusma en pos del caballo del juez cabizbajo y taciturno. Los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. En aquel tiempo, los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puña de la Federación Rocina, y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. Y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la Federación estaba en el matadero.